Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, no olvides que todas las noticias rumbo al mundial Qatar 2022 las encuentras aquí. Costa Rica vs Nueva Zelanda se enfrentan este martes 14 de junio por el repechaje rumbo al mundial Qatar 2022, los ticos quedaron en el cuarto lugar de las eliminatorias de la concaja por lo que aseguraron su cupo en esta repesca. Pese a que el comienzo de las clasificaciones fue complicado, el equipo dirigido por Luis Fernández Suárez levantó su nivel en la recta final. En la previa del cotejo ante Nueva Zelanda el DT resaltó las virtudes de sus rivales. Es un equipo fuerte, dentro de todas las situaciones que vimos siempre tuvieron a equipos que lo esperaban atrás y ellos pudieron salir jugando, generalmente en el último tercio de la cancha abrían el juego a los extremos o laterales y terminaban con centros para Gut, su referencia en el área, señaló en declaraciones para la página web de la FIFA. Hay que tener mucho cuidado con eso, es un elenco potente con una fortaleza muy grande en la estatura, juegan bien, tienen buenas condiciones. A veces uno, como uno es de este lado, piensa que el partido va a ser fácil, pero no es así. Costa Rica llegará con ritmo al repechaje ya que en inicios de junio disputó dos partidos por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los ticos perdieron ante Panamá el 2 de este mes, pero luego de tres días vencieron a Martinica con los gores de Joel Campbell y Francisco Calvo. Por otra parte, Nueva Zelanda espera volver a una Copa del Mundo luego de estar ausente en Brasil 2014 y Rusia 2018. Los kiwis llegan con preparación al encuentro ante Costa Rica, pues disputaron hace una semana un amistoso ante la selección peruana en España. El encuentro por el repechaje se transmitirá en exclusiva a través de Teletica para toda Costa Rica. Si vives en Nueva Zelanda, por otro lado, el partido lo podrás ver en Sky Sport. En América Latina, en cambio, el duelo se verá gracias a la señal de Star Plus. No te lo pierdas por nada. ¡Gracias!